20 años atrás, 4 fenómenos, igualdad en el corazón de la Tierra. 20 años atrás, 4 fenómenos, igualdad en el corazón de la Tierra. 20 años atrás, 4 fenómenos, igualdad en el corazón de la Tierra. 20 años atrás, 4 fenómenos, igualdad en el corazón de la Tierra. 20 años atrás, 4 fenómenos, igualdad en el corazón de la Tierra. Si me dices que hay amor, no tendré que marcharme. Hay un rito, un chante, un rito y 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 un rito. Si tú usas de visión, de la piel de celebración, con el cielo del regalo, y un rito 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 y un rito. Si me dices que hay amor, no tendré que marcharme. Un rito y 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 un rito Si así será más recibe la ilusión Si hiciste el precio de Dios yo no puedo Ni de una mentira y nada conviene Ni de una mentira y nada conviene Si hiciste el precio de Dios yo no puedo Me interesa como ayuda de Dios yo no puedo Ni de una mentira y nada conviene Si hiciste el precio de Dios yo no puedo Si sin la fuerza me he dejado Si hiciste el precio de Dios yo no puedo Yo prefiero que me fijas Aquellos días que se van a asesinar la ilusión 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 La ilusión